¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, estamos en el nuevo evento que salió en el día de ayer para, en este caso, enseñaros Que ya lo comentamos en el día de hoy, cuál es, el día de hoy no, en el día de ayer, perdón Cuál es el mejor atacante, el mejor cazador para ganar rápido, en este caso, a los defensores A los que se tienen que esconder o huir de ti, como tal, porque hay muchos que se esconden en diferentes sitios Se ponen a ratear con las habilidades, y otros que, bueno, directamente intentan huir de ti Cosa que es complicada con este personaje Así que... ¡Vamos allá! Vamos a ver qué podemos hacer Ya sabéis que un like y una suscripción, amigos, se agradece muchísimo Si quiere el juego, yo, en este caso, le doy a opciones y jugamos la partida No me deja dar de opciones Ahora, vale, increíble, la verdad, no me dejaba... Vamos a cambiar esto, ya que estamos Un segundito, pero es que como somos Orich, ya hemos rápido, no os preocupéis Tranquilos, bueno, pues como bien podéis ver, la habilidad de Orich, amigos y amigas Está por dos, por así decirlo, en este modo Y la verdad que... ¡Uy! Tenemos aquí a un tío, ¿eh? Sí, corre, corre, amigo, corre, porque tenemos aquí a un tío ¿Vale? ¡Ay, qué pena! Vale, muerto Dame un segundo que me quito esto y voy a por ahí, ya Bueno, se lo ha cargado Eso es ¿Dónde está? El otro está aquí arriba Perfecto, vamos a matarlos Vale, muerto Eso es Y el otro lo traemos aquí abajo ¿Lo matas? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido, tío? Se está por aquí, ¿no? ¿Pero dónde se ha ido el pavo? ¿Se habrá ido para arriba? ¿Bro? ¿Pero dónde se ha ido? ¡Ah, míralo! Vale, buena Menos mal, la verdad Por un momento pensaba que el tío este nos la liaba, tío Estaba aquí escondido, ¿eh? ¿Qué cojones, tío? ¡Histia puta! Bueno, pues como bien podéis ver Ori, chameos, es una pasada de personaje Porque sobre todo Para cuando quieren huir de ti Es prácticamente imposible, ¿no? Porque es un personaje que, como digo Mete el dash Hacia adelante Y claro Huir de él Es bastante complicado Por así decirlo ¿No? Vamos a pillar dos anómat A mí me gusta mucho anómat como defensor La verdad Es un muy buen personaje Porque tiene como granadas En este caso de su habilidad Que lo que hace es echar para atrás O... Sí, echar para atrás Como hace la habilidad de nomad El aire ya normal de nomad En forma de granada Y la verdad que está bastante Bastante interesante, ¿no? Así que bueno Vamos a ver qué podemos hacer Yo creo que... Sí, vea, va Vamos a ir por aquí arriba Van a entrar por principal Y van a venir para acá Los humanos son presa fácil Van a venir por acá Vamos a ver si nos quedamos por aquí, tío Nos escondemos un poco Mira, vale Ya han abierto Perfecto A ver si con un poco de suerte No tienen jackal Están con el pulsa He paniqueado, ¿eh? Tirando esto Cago en mi puta madre Cago en mi puta madre Malo Increíble Ay, no me ha dado tiempo, tío Bueno, a ver Por lo menos hemos hecho algo de tiempo La verdad Un minuto todavía Queda y solo queda uno vivo Bueno, es increíble Es que, a ver Yo creo que es mucho más fácil Cazar Que ser... Tipo, que ser cazado, ¿vale? Que ser monstruo Por así decirlo, ¿vale? Es que de verdad Orich Os lo digo completamente en serio Está muy roto Entonces con que hayan Dos Orichs en el equipo Y haya un jackal O un lion Es que, de verdad Es que no hay nada que hacer Como defensor, ¿sabéis? Porque encima Orich Diría que tiene más vida De lo normal Creo que tiene 400 de vida Y claro Orich puede tanquearse Un Aruni Orich Puede tanquearse Una trampa de lesión Puede tanquearse Durante un tiempo El humo de smoke Y claro Pues con su habilidad Te mete un dash Y aunque esté estoneado Aunque esté con lo que sea Pues En este caso Te mata igual, ¿no? Creo que lo voy a ir Creo que lo voy a ir El otro día Bueno, ayer Lo enseñé en el vídeo En mi primera partida Que hice Porque es que Nos dio por jugar con Con esto Y nos salieron Vamos, nos salió Una partida muy interesante ¿No? Así que bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos allá Está aquí a la derecha ¿No? Perfa Vamos allá Si los tenemos Por aquí No, yo no abriría Mucho, ¿no? Vale, tenemos gente aquí Estamos gente por aquí No sé dónde Pero tenemos gente Por aquí ¿Vale? Oye, ¿dónde están, tío? ¿Qué se han ido todos por ahí? ¿En serio? Pero si yo aquí estaba escuchando Otro vídeo, coño Voy para allá Voy para allá, amigos ¿Vale? Es que no quiero romper pared ¿Vale? ¿Y el último dónde estará, tío? Míralo ¿Vale? Hay que ir a por él Vale, está aquí arriba ¡Uy! ¡Casi te pillo con el anuncio! ¡Dame un segundo! ¿Vale? ¡Qué perro! Sea por principal Vale Tranqui Ok ¡Vale! ¡Vale! ¡Por ahí sale! ¡Di-um! ¡Ja, ja! Está rodeado ¡Qué buena! Está rodeado el pavo ¿Sabes? ¡Uh! Pues casi lo pillamos, ¿eh? Casi lo pillamos Yéndose para trenes Y hubiese estado muy guapo La verdad Pillarlo Coger ahí el timing perfecto Pero no Bueno, es lo que hay La verdad Oye, pues no nos están saliendo Tantas cosas Como la última vez Pero La última vez que Nada, fue la partida Que subió ayer, ¿no? Que la verdad Que fue una tremenda partillaza Tío Es que salió todo Salió todo con Con Orich Porque es que la verdad Que Es que En serio En la primera partida Ya nos dimos cuenta Que era El mejor atacante Para hacer esto, ¿no? Es que A ver Yo creo que es el mejor Sin ninguna duda, tío Porque al final Para pillar En el momento Que sabes dónde está uno La cosa es cuando No sabes dónde está Pero en el momento Que sabes dónde está Perfectamente Orich es el Operador perfecto Para cazarlo, ¿sabéis? Entonces es eso, tío La verdad Vale Vamos a Poner esto aquí Yo me voy a quedar Jugando por aquí ¿Eh? Mala Yo me voy a quedar Jugando por aquí Vamos a intentar, tío Hacer que pierda El máximo tiempo posible Mala Vale Vale Se han comido Dos cazcara Vale Aquí hay gente No No quiero hacer Mucho ruedo ¿Vale? Ok Vamos a tirar eso, ¿eh? Un minuto y 17 Estamos bien, ¿vale? Y tenemos Las tres simbis Me quedan Dos lesions Todavía Tengo que tirarlos En zonas Donde vaya a pasar Si queremos ganar No Fuck No me ha dado tiempo De reaccionar, tío Bueno, por lo menos Se ha comido el lesion Vale, uno ha muerto Ay, no tendría que haber muerto Ay, tío Es que puto Orich Tío Te da muy poco tiempo Para reaccionar, tío En serio, ¿eh? Que puto personaje De mierda, tío Es que está Rotísimo, loco Ay, qué pena, tío Habíamos hecho buena play, tío Si iba a comer Nos íbamos por la puerta Si iba a comer el gu Qué pena, tío Buah, es que De verdad Estamos ganando Todos los ataques Y ellos también a nosotros ¿Sabéis? Joder, tío Qué mala suerte Bueno Vamos a ver si Nos toca en ataque Ahora nosotros Vale, nos toca ahora En ataque nosotros Vamos a ver si podemos cerrar Vamos a ver si podemos cerrar Esto En ataque Porque es que De verdad, tío Qué puto pesado, loco En serio No me esperaba que Bueno Obviamente No es que no me lo esperase Es que como no estoy acostumbrado A que literalmente Te tire el dash Y te mate Pues claro Pues me ha pillado, ¿no? Pero bueno Efe, tío Lo estábamos haciendo muy bien Con el tema de los lesions, ¿eh? La verdad que nos habíamos Libreado Libreado de ese Leon Perfectamente, tío Pero bueno Se estaban comiendo Muchos kazka No sé He estado muy cerquita, ¿eh? He estado muy cerquita De que ganemos esa ronda, tío La verdad Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vamos allá Vamos a ver si en esta ronda, tío Podemos farmear un poco de kills Yo creo que van a estar arriba de café, tío Yo creo que van a estar por la parte de arriba de café Así que vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ir directamente para esa zona ¿Vale? Ah, mira, tenemos aquí a uno Toma Es que es lo que os digo, tío Es que es lo que os digo Vamos a ver si es una locura, Orich ¿Sabes? Y entonces como no estás acostumbrado Pues claro Pues te la llevas, ¿sabes? Uh, mira Tengo un tío aquí Es que... Es lo que os digo, tío Está chupado, ¿sabes? Es literalmente Ed Con este personaje, tío Mala Lo matas, ¿no? Se sube para arriba Uh, qué pena ¿Cómo no me va? Algo, te va a mi derecha ¿Qué cojones, tío? Esa puta Es que está demasiado ronda, tío Qué puta locura Vale, el tío está ahí No le voy a abrir para que el tío no... Vale, vamos a matarlo Es que le vamos a matar otra vez con la habilidad, ¿sabes? Es que está putamente ronda, tío Es lo mismo, en serio Es una locura ¿Qué se ha ido? ¿Qué se ha ido para allá? ¿En serio? ¿Vas a matarlo? El tío va a pasar por el pasillo ¡Ay, qué pena! ¡La he liado, tú! Ah, bueno Lo ha matado, perfecto Por un momento la había liado, tío Porque le he matado con la habilidad otra vez, ¿sabes? Pero bueno Menos mal, tío Menos mal Porque ya verás cómo la liamos Gente Espero que os haya gustado este vídeo Hemos dejado claro Y yo creo que se ha visto Bastante claro Que Orich En este modo Es una absoluta locura Ya sabéis Tenéis el modo disponible Por si le queréis dar Bastante caña Eh, no sé hasta cuándo he estado Diría que Estaba hasta el día Hasta el día 7 ¿Puede ser? No me acuerdo muy bien No me acuerdo Hasta el día 7 es imposible Que esté hasta el día 7 Estará dos semanitas, ¿no? ¿Hasta qué día Hasta qué día estaba? Eh, en serio En serio No, no No lo dicen 18 días 21 horas Para que llegue En este caso El final Del evento Pues sí, puede ser el día 7 Puede ser el día 7 Sí, no sé en qué día cae esto Pero puede ser Así que nada Nos vemos en la próxima Espero que os haya gustado Like, sugerición Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Adiós Chau